Sí, me hice mayor. Mi padre nos dejó cuando yo tenía más o menos 16 años. Desde entonces no le he vuelto a ver. Pero mamá y yo salimos adelante. Quiero que cojas el abrigo. Que vayamos a algún sitio a tomar una copa. Que bailemos y luego que nos conozcamos un poco mejor. No puedo más. Me dan ganas de chillar y arañarme la cara. ¿Qué puedo hacer? No consultaste conmigo a la hora de casarte con él. Ahora no me vengas a preguntar qué puedes hacer. Si escuchas con atención un disco de Kitty Wells, te irás a casa y te cortarás el pescuezo. Entonces nada, un poquito. Venga, te daré un premio de más. ¿Cuánto quieres por saltar? ¿Qué? Venga, ¿cuánto? Trescientos. Pero bueno, ¿lo harías de verdad? ¿Tienes la pasta? Me encanta. Lo quedaría por tener el dinero. ¿No lo tienes? No. Entonces no pienso saltar gratis. Yo te salto aquí, ya. Oh, pobre Patsy. Oye, hijo de puta. ¿Quieres cenar? Toma, ¿por qué no te lo comes? ¿Qué pasa? ¿Quieres juerga? Pues sí, ¿quieres juerga? No, 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 no.